El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, respaldó al secretario de Desarrollo Rural, Álvaro García Chávez, por los señalamientos que existen en su contra de haber utilizado maquinaria a favor de propiedades de su familia y de entregar apoyos por 500 mil pesos a su hermano. Es una foto de hace cuatro años que explicó ayer el secretario y lo explicó ante los diputados también. Ayer ante diputados, García Chávez explicó que la maquinaria solo utilizó el terreno de su familia para acceder a un banco de material que fue aprovechado en el puente San Antonio en Tamazula. Sobre los recursos entregados a su hermano, aseguró que cumplió con las reglas de operación del programa, independientemente de que es un familiar directo. El gobernador Emilio González no quiso explicar cómo proceder ante el caso, ni aclarar si tenía conocimiento o no de este tema. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.